Hola, soy Terín López y les estaré hablando de Luxury, la feria de novias y novios que se estará llevando a cabo del 9 al 11 de agosto. Si tú quieres participar por una boda Luxury, no olvides estar muy pendiente de todos los detalles que nos contó su director, Hernando Rodríguez. Cásate Luxury, un concurso para todas las parejas que quieren casarse, que tengan en su pensamiento. Simplemente entran a arroba LuxuryFestOficial y allí encontrarán las pautas del concurso. Inscríbete y recibirás una invitación VIP para que estés el 10 y 11 de agosto en Luxury. Allí vamos a tener una actividad. Las parejas que desarrollen la mejor actividad tendrán como premio una boda Luxury por parte de nuestro festival. Recuerden, arroba LuxuryFestOficial. Luxury Wedding and Event Planner Fest. El festival de encuentro de los mejores productores y planeadores de bodas, de eventos corporativos, sociales y completamente lo mejor de lo mejor en un solo lugar, Luxury. Será 9, 10 y 11 de agosto en Montceleste. Un sitio espectacular de la 85 con séptima a 7 minutos vía La Calera, donde vamos a encontrar los mejores proveedores de eventos corporativos, sociales y de boda. Hoy aquí desde el Hotel Sonesta, donde tenemos una exposición de los vestidos de la marca Rosa Clara, que es una de las marcas más importantes y prestigiosas del mundo. Entonces no te lo puedes perder. 9, 10 y 11 de agosto, Luxury. Y nos encontramos en el Hotel Sonesta, con unas hermosas modelos que lucen los últimos diseños de una marca española espectacular, que se llama Rosa Clara. Aquí podemos ver un sinnúmero de conceptos de diseños para todas las mujeres cuando se quieran ver bellas en una celebración. Brillo, color, en donde podemos ver también ópticos, flores y figuras muy femeninas que están inspiradas en lo clásico, pero también hay vanguardia, con escotes, atrevidos, mucho color, donde el bordado con rosa viejo cobra protagonismo. Y las novias clásicas de rosa clara, con encajes, vestidos de princesas y siluetas boho para una novia más romántica y diferente. Y los colores más arena. Esta es una mujer con una silueta muy rosa clara. Buendió kalo. Bia Chag 6. Bia Chag 6. Bia Chag 6. ¡Gracias!